Esta es la razón por la que no he podido editar, no he podido hacer videos y por la que me voy a tomar un tiempo, al menos un mes, me dijo el doctor que por ahí tres meses. Bueno, voy a aprovechar que me dejaron solo un ratico para mostrarles que sigo teniendo problemas con mis brazos, tengo una tendonitis y pues es bastante áltica porque dejé pasar mucho tiempo. Aquí estoy con mi fisioterapia, es la primera que me están haciendo y bueno, estoy conectada a una maquinita, ahorita les muestro, que me da electricidad y esto es algo caliente que va encima. Entonces voy a estar aquí 20 minutos y luego me van a poner unas máquinas con láser porque lo que necesitan es entrar muy dentro del músculo y de los tendones para arreglar el problema de raíz. ¿Cómo les parece? Esta es la razón por la que no he podido editar, no he podido hacer videos y por la que me voy a tomar un tiempo, al menos un mes. Me dijo el doctor que por ahí tres meses debo hacer muchos ejercicios, hacerme la fisioterapia y me duele la mano de esta. Momentito. No estoy acostumbrada a grabar con la mano izquierda, siempre lo hago con la derecha, yo todo lo hago con la derecha. Si me dijo que tratara de evitar ciertos movimientos, por ejemplo esto, tengo que evitar hacerlo, tengo que evitar colocar la mano en esta posición, tiene que ser así siempre. Si voy a agarrar algo tiene que ser así, porque si los tendones están bastante maltratados, voy a poner esto así. Los tendones están bastante maltratados y necesito recuperarlos en estos tres meses, él me dijo que tres, cuatro meses vamos a probar todo esto para evitar colocarme inyecciones en el codo, que dice él que son muy dolorosas y que son muy costosas y que no las cubre el seguro. Y segundo, para evitar una operación y la verdad es que yo no quiero, porque él dice que las operaciones tienen a veces más riesgos y más complicaciones que beneficios. Puedo quedar, por ejemplo, que no puedo mover algún dedo o pierdo sensibilidad en alguna de las partes del brazo, entonces la verdad es que eso no lo quiero. El doctor es un doctor español muy bueno, que hace todo lo posible para que no te operen. Él también trató a mi esposo cuando mi esposo tenía la mano abierta y él también tuvo un problema con una mano y no la podía mover. Todavía se le mueve, mi esposo, la mano izquierda, los dos últimos deditos, estos dos, le tiemblan, pero antes le temblaba mucho más. Y la única solución que le había dado a otros doctores fue abrirle la mano, operarlo y iba a perder sensibilidad en el dedo pequeñito. Entonces vino a este y el doctor ya con fisioterapia, medicamentos y algunos tratamientos ya quedó bien. Por eso fue que vine a este médico y lo cubre el seguro. Pues eso les cuento, chicas. Voy a tener que parar YouTube por un tiempo simplemente porque no puedo editar. Tal vez les haga unos en vivos, que los en vivos pues ya solamente conecto y lo mando así, sin editar y sin nada. Pero por ahorita los videitos de muñecas, los videitos de manualidades, los videitos donde me toque editar, van a tener que parar un repito, al menos un mes, mes y medio, dos meses, dependiendo de cómo vaya evolucionando. Como les digo, tengo algunos videos para el canal nuevo, para este canal. Tengo unos videos que son reeditados del otro porque me lo han pedido que lo pase para este. Entonces los voy a ir poniendo y pues así, voy a ir poniendo, voy a parar al menos un mes sin videos. Y ya luego voy a empezar a poner en cuanto me sienta bien para editar porque es que el problema es la mano para editar. No puedo estar haciendo ese movimiento, especialmente en el computador. Entonces bueno, yo les sigo mostrando aquí cómo va esto. Esta es la oficina, la consultora donde me están haciendo la fisioterapia. Voy a voltear la cámara para que vea cómo se ve del otro lado. Y pues yo estoy aquí sentadita. Ella me dijo la fisioterapeuta que me pusiera a jugar con el teléfono o algo. Por ahí debe venir porque me dijo que en cinco minutos iba a aumentar la electricidad. Ya casi han pasado cinco minutos. Bueno, miren, esta es la maquinita donde estoy conectada. Hasta donde yo, donde mí. Esa es la maquinita donde estoy conectada. Me están poniendo electricidad. Y bueno, ahí está la camilla que no quise usarla porque prefiero estar sentada. La verdad no necesito estar ahí acostada. Ya me pusieron y esto súper... Me pusieron y esto súper alto. Me están dando unas patadotas por rato. Bueno, es que no nos pueden ver porque yo traté de quitarme la toalla esa o en cosas de caliente. Y eso me pateó más duro sin el peso de esto. Porque esto... Esto pesa. Ay. Bueno, ya son los últimos minutos de esta parte de la fisioterapia. Pero de verdad, está doliendo. Está pateando duro la electricidad. Ay. Está pateándome duro. Ay, ya creo que va a estar como tres minutos. Me toca aguantarme como tres minutos todavía con esta patiada. No me dejes hablar con esta pateadera. Pero está súper intenso. Súper intenso, de verdad. No estoy actuando. Está eso durísimo. Ay. Está durísimo. Pero bueno, ella me dijo que necesitaba que entrara muy adentro, muy adentro del músculo y de los tendones. Que por eso me lo ponía tan fuerte. Y yo creo que mejor les explico después porque yo empecé a sudar y me da temblando hasta la mano que está buena. Bueno, ya me quitaron las cositas eléctricas esas y me siento el brazo caminando. O sea, con mucho hormiguito, como si hubieran muchas hormiguitas. Pero por la electricidad está rojito. Miren, ahí está rojo. Como si me hubiera bronceado. Pero pienso que es el pack caliente que me tienen encima. Y ahora me está colocando esta máquina que se está concentrando donde tengo el problema. Es una maquinita de láser. Es una... Sí. Es láser. Entonces. Se está concentrando en el problema principal que es en el codo. Por eso es que no puedo mover el brazo. Después la inflamación sale del codo, de la tendonitis que tengo allí. Entonces pues ahí se concentra y... Voy a estar aquí 10 minuticos nada más. Y creo que terminó por hoy. Después tengo que volver en 2-3 días y así sucesivamente. No creo que la voy a estar grabando todos los días. Pero bueno, quería mostrarles que... El problema que tengo pues. Porque no estoy subiendo videos ni nada. Entonces es por esto. Así que nada. Les continúo aquí. Les muestro a ustedes pronto. Voy a tratar de editar este video hoy. Vamos a aprovechar. Ok. Ya dice que hoy. La idea es que yo sienta menos dolor. No me pueden colocar medicinas para el dolor. Porque ya me dice el doctor que cuando uso medicamentos para el dolor aplicados o lo que sea. Pues no siento la magnitud del dolor. Entonces voy a mover el brazo. En una manera que puedo herirlo más. Entonces lo que necesitas es que yo sienta el dolor para que no haga esos movimientos. Entonces voy a tratar de editar este video hoy mismo. Para mostrárselos a ustedes. Y pues que ustedes sepan lo que está pasando. ¡Ay! 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 de la apatia fe. Se terminó. Se terminó. Se mueven solas.